Espacio para más deportes en hora 13, hablamos del proceso deportivo que sostiene la Liga Antioqueña de Natación en el polo acuático donde recogen buenos frutos. Tras varios años de trabajo con los juveniles y mayores, el polo acuático antioqueño se consolidó este 2016 como el mejor del país. A falta de una valida nacional ya es campeón. La mayoría de sus jugadores aseguran su presencia en las convocatorias de la Selección Colombia para los torneos internacionales del próximo año. En Colombia el dominio en polo acuático fue antioqueño. Un balance más que positivo porque quedó reflejado que estamos haciendo el trabajo muy bien acá en Antioquia. Se reflejaron a final que ganamos por 10 goles. Equipo campeón a falta de una parada por jugar. Esto significa tranquilidad, tranquilidad de hacer un buen trabajo durante todo el año, de los entrenos que se han hecho, de sacar adelante el logro y la meta que se tenía para este año, quedar campeones. Superioridad que quieren aprovechar con la Selección Colombia en el ámbito internacional. El otro año se tiene previsto los juegos bolivarianos creo que son en Santa Marta. Entonces sería terminar la parada, quedarnos con la base y así ya complementar el equipo de la Selección Colombia. En la segunda parada nacional en Cali, Antioquia derrotó a Valle en la final y terminó como campeón invicto al jugar cinco partidos.